¿Qué es la tesis de la Universidad Nacional de Artes? ¿Qué es la tesis de la Universidad Nacional de Artes? Quizás después siempre la técnica y la relación con el oficio va en diálogo con la problemática a desarrollar. No las elijo casualmente, sino porque la forma final, la materialidad final, le va a dar contenido a eso de lo que estoy intentando hablar. En el caso de cuando se caen las paredes es esa relación con la pintura clásica, pero porque las fuentes de donde empezó todo el trabajo son imágenes digitales que además de tener esa materialidad digital son efímeras. Entonces mi intención fue volverlas a hacer que brillen, pero con el aceite del óleo. Como siempre ir corriendo, ir haciendo dialogar estas dos cosas. Anteriormente con los grabados también me vinculé, no con el universo del grabado en general, que son infinitas las técnicas, sino con la aguatinta en particular, que es la que se usaba para reproducir obras de arte. A mí me interesaba no solo la imagen final que genera el agua tinta, sino también la historia que tiene esa técnica, porque esa historia se vinculaba a la imagen que yo quería desarrollar. Siempre hay, no sé, como un juego conceptual entre la técnica y el imaginario. Anterior a eso era la acuarela y siempre me quedo un rato largo. No es que, en el caso de las pinturas fueron como tres años, en el caso del agua tinta fueron cuatro años. Me obsesiono con las técnicas. Después, anterior a eso, un trabajo que se llamaba Casa sin Gente, que eran acuarelas, pero acuarelas gigantescas, y lo que se veía eran vidrieras. Entonces ahí en ese caso a mí la acuarela me servía por su forma de hacerse, que es superposición de capas. Entonces yo lo que hacía es la superposición de los reflejos de la vidriera. Como para poner un ejemplo de por qué elijo cada disciplina, por qué me obsesiono con cada oficio, más pensando en ese vínculo final. Creo que en mis prácticas quizás para mí es mucho más fácil de explicarlo porque soy mucho más consciente del proceso. Y en el proceso la coyuntura, el clima político se impone permanentemente. Después yo decido cuánto de eso queda en lo que muestro finalmente al espectador. Pero en el proceso aparece a veces aleatoriamente, por estar escuchando la radio, programas políticos, mientras ejecuto la práctica y entonces se mete inevitablemente. Pero después siempre hay un tiempo de producción mucho más reflexivo y de edición. De decir cuánto porcentaje tiene que haber de esa coyuntura, de esa especie de cachetazo que me dio en un momento la realidad. Cómo quiero que se manifieste después en la sala o donde sea que se exponga el trabajo. Porque hay algo que inevitablemente aparece en todos los trabajos que es esta unión entre lo doméstico y lo social. Lo social entendido más el fuera del hogar y cómo se cruzan esos dos mundos. A veces me interesa el impacto y a veces me interesa cómo fluyen entre los dos. Por ejemplo, en las series de acuarela era eso, la casa y la calle en la misma imagen. Pero en general todos mis proyectos tienen en cuenta esas dos cosas. Bueno, acá es muy obvio también, mucho más literal, pero porque quería que sea así. Es el horror de lo simultáneo, pero de alguien resignado mirando las cenizas después del incendio. Creo que la docencia es un diálogo. Es sencillo, pero se tiene que dar ese diálogo. Es un ida y vuelta. Yo siento que siempre estoy como por detrás del estudiante, no por delante. Y creo que también lo amo porque es mucho lo que me devuelve. En el caso de esta serie, que comenzó en el 2019, previo a la pandemia, hubo algo del quedarnos sin palabras que quería que esté presente en el momento de exhibirlo. Como que nos quedamos todos mudos, por más que yo las primeras imágenes las había hecho antes. Y entonces había algo como de que siga estando latente ese silencio, esa falta de palabras, porque además el trabajo invoca a la palabra en su formato, que es un libro. Lo del dispositivo salió después, pero salió como creo que suele suceder. Yo me tuve que inventar un dispositivo para poder pintarlas como si fuesen una sola imagen, sabiendo que lo interesante era que son escenas que transcurren en distancias distintas, aunque comparten tiempos. Pero al momento de hacer la exhibición total, yo buscaba más que las imágenes te generen un agotamiento visual y sentía que la palabra iba a interrumpir eso, que sea como un ritmo. Vos entrabas a la sala y era circular, medio laberíntica, que no podías parar de dar vueltas. Las imágenes puestas, bueno, así, cada una con una distancia que se repetía y veías catástrofe interior, catástrofe interior, catástrofe interior, y que te quede ahí retumbando. Y sentía que si ahí volvía una palabra, una explicación, un texto curatorial, algo iba a interrumpir ese zumbido que yo quería que le quede al espectador en la cabeza, que lo iba a generar la imagen sola. Y después, en el momento que estaba haciendo la muestra ahí en el Sibori, surgió la posibilidad o la idea de concretar un libro y quería además que quede un archivo, porque la obra se fue, bueno, acá quedó adquirida, pero me fui desprendiendo del trabajo y que quede un archivo de esa cantidad de imágenes en un solo objeto. Y ahí me vinculé con Marcos Kramer, que además yo quería un curador o un escritor, alguien que tenga, por un lado, que conozca mi trayectoria, entonces que pueda vincular este trabajo con otros. Por otro lado, quería alguien que haya estado presente en la muestra y que lo haya sentido en el cuerpo a la instalación completa. Y después, por otro lado, un curador que tenga también un vínculo, bueno, él lo tiene con la poesía, pero con la literatura en general, que la verdad que lo leí hace poco tiempo y es muy potente. Gracias. 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 Gracias.